Te regalo Las estrellas Te regalo Lo que quieras Te doy todo Lo que soy Solo dame Una sonrisa Solo dame Lo que guardas En tu loco corazón Si tu quieres Te convido De mis días Y te invito A mi guarida Te compongo Una canción Si tu quieres Caminamos Por la vida Nos curamos Las heridas Nos bebemos El dolor Y nada me puede Pasar Con todo lo que Tú me das Y todo puede suceder Si me besarás Otra vez Y no te pido Nada más Que lo que tú Me quieras dar El cielo Solo dame Solo dame Tu mirada Solo dame Lo que escondes Dentro De ese corazón Si tu quieres Si tu quieres Te convido De mis días Y te invito A mi guarida Te regalo Esta canción Si tu quieres Si tu quieres Si tu quieres Caminamos Por la vida Nos curamos Las heridas Nos bebemos El dolor Y nada Y nada me puede Pasar Con todo lo que Tú me das Y todo puede Suceder Si me besarás Otra vez Y no te pido Nada más Que lo que tú Me quieras dar No te pido Y nada me puede Pasar Con todo lo que Tú me das Y todo puede Suceder Si me besarás Otra vez Y no te pido Nada más Que lo que tú Me quieras dar Y nada me puede Y nada me puede Pasar Con todo lo que Tú me das Y todo puede Suceder Si me besarás Otra vez Y no te pido Nada más Que lo que tú Me quieras dar El cielo Conocí Y en el cielo Quiero morir Oh Te Vatican Y en el cielo Y en el cielo No te pido Te encontré de madrugada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, ¿para qué? Tantas palabras, ¿para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentiras, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa, si te vas no existe nada, si te vas. Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú. Solo tú, solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Yo la llevo, a donde voy, como quisiera, que no me doliera, esta canción. Que me está llevando la tristeza, que me estoy bebiendo este dolor, que mi vida ya está casi muerta. Ay, 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 si supiera, ay, 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 si supiera. Ay, 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 ay Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida No es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desangrase el corazón Que me hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como yo Un carnaval Que tarde o temprano Volverás ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? No es Y que te quise Demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida Descaprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Así es la vida Acarandosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Escúchame, nena Descaprichosa A veces color rosa Me dejaste esperando A veces negra A veces negra Me jugué la camisa Y te rodeaste el encanto A veces color rosa Así es la vida Acarandosa 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 Ay mamita querida Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de durazno Piel de duraznillo Corazón de chocolate Alma de manzana Que me invita al paraíso Y un par de melones Porque Dios así lo quiso Porque te fuiste Cuando es que volverás Que cosa me diste Que no te he podido olvidar No, no, no Eres un tesoro Escondido entre mi cama Lluvia por la noche Solecito en la mañana Aguita de coco Sirena en la playa Mi sal Mi pimienta Mi niña Mi madre ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar No, no, no Llévame Anda Llévame a la luna Pa' arriba Pa' arriba Llévate Como tú Ninguna Sabor chocolate Me gusta vivir Me gusta soñar ¿Qué puedo pedir si he nacido pa' gozar? Tu boca es mi vicio, tu amor, mi aeropuerto Y mi pasaporte pa' subir al cielo ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste? Que no te he podido olvidar ¡Pla, pla, 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 yeah! Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame a la luna Llévame, como tú ninguna Llévame, llévame a la luna pa' arriba Llévame, llévame a la luna Como tú ninguna Llévame, llévame a la luna Llévame, como tú ninguna ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos Y así todo lo perdí No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas Como falso fue tu amor Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos Con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa Traicionera Traicionera Y yo que la va por ti La vida entera Mentirosa Embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más Si todo terminó Todo lo que sube baja Todo lo que viene va No me pidas perdón Que ni tú te lo crees Vete por donde llegaste Y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada Que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso Ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos Con amores de ficción Si tu boca no es de fresa Ni en tus ojos sale el sol Mentirosa Traicionera Y yo que la va por ti La vida entera Mentirosa Embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Suelto Mentirosa Traicionera Y yo que la va por ti La vida entera Mentirosa 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 Embustera Yo contigo no regreso Aunque me muera No, no Mentirosa Traicionera Y yo que la va por ti La vida entera Mentirosa Mentirosa Embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento Este cuento se acabó Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah La noche pude ver cuando te fuiste Solito me quedé y no dije nada Tal vez esta canción te suene triste Pero me está llevando la chingada Y lo que me digas de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé Abandonado, un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo, voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado El tiempo es el doctor de los dovidos Para sanar las penas que te embriagan Yo siempre me las juro con tequila Oyendo a José Alfredo y a Sabina Y no pasa nada, sé que no me moriré Como dice la canción, así es la vida Y anda a los ojos, aunque sea la última vez Solo vine a despedirme No te vine a detener, no, no Abandonado, un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo, voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Así estoy yo sin ti, fallaste corazón Y a lo pasado, pasado, te doy una canción De qué manera te olvido, esta tarde vi llover Bésame, 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 mucho bloque En la que se fue Abandonado Un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo, voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado De tu boca, de tus manos, de tu corazón De tu boca, de tus manos, de tu corazón De tu boca, de tus manos, de tu corazón